Música 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 y se va como a ti en ese cuarto o al final oye, 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 oye oye, oye para ti considera no te quita guasa oye, ahorita no te quita guasa para ti considera no te quita guasa para ti considera no te quita guasa para la inclusión de la luna y la abrazada contenta de la abrazada sonrándome a la luna y me abraza de sombra de luna y me abraza y que te abraza con un pecado no prometo a mí te abrazo para la luna y para mí para mi amor así se baila ole ole